Yo, Simple Record, solamente para ti No quiero que termine este cuento, no quiero despertar de este sueño Quiero que este amor sea eterno entre tú y yo, mi amor No quiero que termine este cuento, no quiero despertar de este sueño Quiero que este amor sea eterno entre tú y yo, mi amor Porque si tú me faltas, todo me sobra, porque eres la persona que ahora pienso a todas horas Porque llegas y robas mis noches, mis madrugadas, porque tú eres la única que aguanta las desveladas Que entiende lo que me pasa, entra y cambia mis sentimientos, llegas y tocaste hasta el fondo en tan poco tiempo Muero por un beso, un gesto, un momento a tu lado, solo para verte y decirte estoy enamorado El tiempo sigue pasando, no quiero desperdiciarlo, quiero saber si me das la oportunidad de intentarlo De tomarnos las manos, ir volando a nunca jamás, lejos de la gente y problemas, tú y yo nada más Nada más quiero pasar la eternidad contigo, eres la niña más bonita y graciosa que he conocido Robé una flecha cupido y algo que quiero decirte que lanzaré la próxima vez que vayamos al cine Solo tú haces que me inspire a hacer una canción de amor, solo tú hiciste que viera todo de nuevo a color Te hiciste mi pasión, mi obsesión, una parte de mí, hoy solo pienso en ti hasta el fin de mi historia sin fin No quiero que termine este cuento, no quiero despertar de este sueño Quiero que este amor sea eterno entre tú y yo, mi amor No quiero que termine este cuento, no quiero despertar de este sueño Quiero que este amor sea eterno entre tú y yo, mi amor La única que me he enamorado con tan solo verla, la única por la cual he luchado por tenerla Porque en verdad usted he hechizado este hombre, en que te sobra amor y darte lo que corresponde En eso yo me empeño y espero no fracasar, cuidarte, darte lo que quieras y hasta de más Porque más y más mi corazón en ti se pierde, no hay sentir que se compare con tan solo verte Besarme, susurrarme el oído, tu hermosa voz, mis labios no pueden estar sin besar tu gloss No hay comparación de amor con otros dos, porque no hay relación que a pesar de todo caben juntos No hay mejor conjunto de manos como las nuestras, igual que no hay ninguna amiga mía que no detestas Mira, tú solo confía, no arruines tu día, un beso en la mejilla pa' que mi bebé sonría En ti hay más de lo que yo siempre quise, no me quies, pregúntele al corazón, siempre me lo dice Vivamos felices y como se debe, ahora dime mi princesa, dime quien la que le No quiero que termine este cuento, no quiero despertar de este sueño Quiero que este amor sea eterno entre tú y yo, mi amor No quiero que termine este cuento, no quiero despertar de este sueño Quiero que este amor sea eterno entre tú y yo, mi amor No quiero que termine este cuento, no quiero despertar de este sueño Quiero que este amor sea eterno entre tú y yo, mi amor